Lo que inició, digamos que casi como una utopía, un imposible, por los cuestionamientos de muchos supuestos líderes o personas que ya habían atendido esta comunidad, hoy en cabeza del alcalde se está logrando. Estamos logrando ya empezar a darle una vida digna a estas personas, personas necesitadas, las personas que ya están siendo visibilizadas por la administración y por una comunidad oradense. Hoy lo decía la emisora, esto es un efecto dominó y arrancamos con 12 viviendas, pero paulatinamente va a seguir avanzando, ya tenemos las acometidas altas, bajas, transformadores y los contadores. Ya las cajas de contadores están poniendo, es un sistema bicuerpo, ya se está instalando, pero esto es la apertura ya de la legalización de la energía en el sector de Pancoger y la Alameda. Vivimos momentos de crisis, momentos difíciles, momentos críticos, pero ante un buen líder siempre esos momentos de crisis los sabe traducir en cosas positivas y resultados. El señor alcalde reunido con EPM logró hacerlos entender y sensibilizar que esta comunidad debía ser atendida. Se está dando este gran paso, superamos esos grandes momentos y estamos muy contentos. Este sueño lo anhelamos hace muchísimo tiempo porque ustedes saben la energía, lo importante que es para nosotros teníamos una energía ilegal, pues porque la necesidad a veces, a veces, o sea dicen que el fin justifica los medios en algunas ocasiones y en esta pues sinceramente la energía es algo primordial porque aquí hay personas de la tercera edad, hay niños y pues eso era algo tan necesario y yo le agradezco muchísimo porque yo sé que la ayuda del alcalde es muchísima en esta situación. Yo eso le he comentado ahorita a las vecinas que yo soy del sector número uno y yo les comentaba que una vez hicimos una marcha de protesta y vamos a hacer una pero de agradecimiento al alcalde, al apoyo del gobernador, al apoyo de mucha gente, la administración, a don William, a estas personitas que han estado aquí acompañando a nosotros porque ya nuestro sueño se hizo realidad y hoy lo estamos viendo realidad, hoy ya esta energía que hoy vamos a, que se va a hacer este lanzamiento aquí es algo grande para nosotros, son bendiciones y sobre todo al más grande de todos que se llama Papa Dios, que es el que siempre nos ha estado a nosotros, nunca nos ha fallado en nada. Gracias señor alcalde y gracias a aquellas personas que han hecho posible este sueño aquí en el sector de Pancoger y Alameda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias a la chica. Muchas gracias de todo corazón. Gracias, gracias. Estamos felices. Muchas gracias a Dios. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy me siento muy contenta y muy feliz porque ya teníamos como 14 años sin energía y hoy estamos sin palabras, muy contentos la verdad, dándole primeramente gracias a Dios y a todos los colaboradores, los que los colaboraron, estamos felices, sin palabras, hay alegría en nuestros corazones, estamos felices y también al alcalde que ha puesto su granito de arena, a todos ellos muchísimas gracias, los felicitamos por todo.